La bandeja abierta La bandeja abierta Y vemos Una vez accedido a la parte inferior Cada modelo pues lleva unos cables Que tendremos que quitar Estos conectores Para acceder con más facilidad Y aquí En este lado Podemos ver que hay Dos finales de carrera Uno es para Mandar la señal cuando está la puerta O sea, perdón, la bandeja abierta Y otro cuando está cerrada Eso no hace más que una función Como un pulsador Pero Le voy a echar aceite Super lubricante Un poquito Un poquito Pero ahora sí Un poquito Que por muy poco que queramos Echarle Es mucho Pero no No pasa nada Tampoco Para que se limpien Los platinos Diríamos Que se llaman Los contactos Que lleva Y antes de De ver otra cosa Pues vamos a probar A ver si con este Con este Poquito de De aceite Super lubricante Que le hemos echado Se limpia un poquito Y vuelve A su funcionamiento Correcto Vamos a A probarlo Bien He vuelto A quitarlo otra vez Esta vez Sin desmontar Los cables Para mostraros El funcionamiento De esto Le voy a abrir Abre Perdonad por eso Pero es que no tengo Una mejor forma De 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 colocar la cámara Para que se vea Bueno Aquí por la parte De De arriba Creo que Más o menos Se apreciará Nos asoman Unas lengüetas Que llevan Los finales De carrera ¿Veis? Y este No está partida ¿Veis? Luego Le he quitado Este engrane Esta rueda dentada Simplemente Lleva aquí Un Un tornillo Central Con estos Tres engranes Y aquí lleva Otros tres Pero Aquí ¿Veis? Lleva aquí Este pinchito Es El que hace Que Accione El Final de carrera Este pulsador Y este otro Si lo movemos Nos baja El lector Con el eje Del motor ¿Veis? Entonces Yo le voy a echar Aquí Porque veo que tiene Un poco de grasa Que está seca Ya que Aquí Y allí Un poquito de grasa De esta blanca De litio Se llama Probrigante Pero es grasa De litio La llamo ¿Vale? Es blanca Bien Me voy a limpiar Cualquier grasilla Así por aquí Pues no se ensucien Los discos Bien Pues esto Se ha quedado Perfecto Le damos aquí Se abre Y se queda abierto Ya no se cierra ¿Veis? Eso era por Los Interruptores Esos ¿Veis? Vale Le damos Otra vez Empieza a leer Ahí le damos Aquí Al play Empieza a girar El disco Y bien Pues esto Se ha quedado bien Como podéis ver Ya le voy a poner Su chapa Una chapa metálica Que lleva aquí arriba Su carcasa Y preparado Este modelo Este modelo lleva aquí atrás Una pila De botón Y sirve como mando a distancia Pita porque no está abajo la pila Pero también sin pilas Con estos contactos También conectan aquí en esta base Plug Y funciona también Pues bien Visto esto Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya servido Sabéis que los problemas Resumiendo problemas Que pueden dar a la bandeja O es O es La correa O En este caso Los dos Los dos finales de carrera Que llevan Los dos pulsadores Esos de lámina Con un poco de aceite Superlubricante Lo hemos solucionado Y esta piecita Que lleva aquí Aquí en la propia bandeja Esto hace que uno De los De los De estos pulsadores Que estamos hablando Los finales de carrera Que haga también Empuja Hacia Hacia este lado También Y hace que Se mantenga abierto La bandeja ¿Vale? Bien Pero estaba fallando Porque estaba Un poquito Ligero óxido Interior Pues nada Hasta pronto